Si intentas abrir Football Manager 2024 desde la Xbox App o Microsoft Store y el juego se cierra, no se abre o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores de video no están actualizados o los archivos de tu juego Football Manager 2024 están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Football Manager 2024. Primero abre el app de Xbox. Selecciona Football Manager 2024. Haz clic a los puntos para abrir las opciones del juego. Haz clic a Administrar. Haz clic a Archivos. Primero haz clic a Buscar actualizaciones en caso de que salga una actualización para Art Football Manager 2024 que repare tu juego. Si esto no funciona, presiona Comprobar y reparar Football Manager 2024. Si seleccionas Reparar y Comprobar, esto regresará Football Manager 2024 a su estado original y eliminará los mods que tengas instalados. Presiona Si para continuar. Repara que Football Manager 2024 sea comprobado y reparado. Primero abre el menú de inicio. Abre la configuración. Abre Aplicaciones. Abre Aplicaciones instaladas. Busca Football Manager 2024. Haz clic a los puntos para abrir las opciones de Football Manager 2024. Selecciona Opciones avanzadas. Si el app de Football Manager 2024 no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Football Manager 2024 no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el juego de Football Manager 2024 todavía no funciona, reiniciala. Con esta opción, los datos de la aplicación de Football Manager 2024 se eliminarán. La última opción será desinstalar el app de Football Manager 2024. Esto eliminará la aplicación de Football Manager 2024 donde tus documentos no se verán afectados. Ahora abre la Xbox App para descargar Football Manager 2024. Ahora abre la Xbox App para descargar Football Manager 2024. Presiona Descargar Football Manager 2024. 5º 4исс 1 2 2 4 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.